Listo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo EdeTaller. En primer lugar, bueno, este es el EdeTaller número 81, hemos comenzado muy tarde, pero en primer lugar, permítanme explicarles qué ha pasado. Sucede que cuando tú haces una transmisión por YouTube, YouTube te permite usar dos formas de transmisión. Una transmisión que es por un Hangout, que es el Hangout de Gmail, el que todos conocemos, donde tú llamas a un amigo y tienen una videoconferencia. O sea, un Hangout, por eso nosotros decimos Hangout normalito, ¿no? Un Hangout y que luego tú con un botón lo envías a YouTube y listo, se pone en vivo. O sea, no tiene nada de ciencia. Es un par de clics y se acabó. El otro asunto es una transmisión personalizada que requiere muchos más parámetros, pero te da mejor control, te da mayor control sobre tu transmisión porque tú usas otro software para transmitir. Entonces, con ese software puedes tener capas sobre capas, puedes traer distintas fuentes de audio, de video y transmitir con el Vray que tú necesites y todo el asunto. El detalle es que tú primero armas toda tu transmisión con el programa. En este caso estábamos usando OBS. Armas todas tus capas y envías a YouTube. YouTube recibe los datos y YouTube recién decide si es que te deja transmitir o no. Porque hay un botón que dice YouTube, o sea, YouTube primero dice no estamos recibiendo datos. Cuando le envías datos, YouTube dice, ok, estamos recibiendo datos, pero ahora voy a analizar si tus datos son correctos, porque si no, no te dejo emitir. Y hemos estado como media hora con que YouTube ya recibía datos, pero no nos dejaba emitir porque hay un botón de emitir que estaba desactivado porque YouTube decía todavía tus datos no son correctos. Y era una locura porque son los datos que siempre hemos usado. El Vray, la tasa de audio, de video, la resolución, todos los datos. Hemos probado todas las combinaciones posibles hasta que ustedes vieron que emitió, pero al ratito hizo crash de nuevo. Entonces, eso fue lo que pasó en pocas palabras y por eso es que decimos hangout normalito. Bueno. ¿Algún curso de actualización a ES6? Justamente este es el de JavaScript, ¿no? Salvo que ya tengas conocimientos amplios de JavaScript y solamente quieras actualizarte a MScript 6. Quizás, pues, te esperes al intermedio o al avanzado, pero en realidad este curso de JavaScript es full MScript 6, completamente MScript 6. Así que es el curso que yo recomendaría. Bien. Comencemos. Comencemos. Ahí tú me ayudas, Alexis, si hay preguntas en el chat, ¿sí? Sí, no hay problema. Fantástico. Voy a acomodar aquí mis ventanitas. Un ratito. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Por acá. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un ratito, un ratito. Estoy acomodando acá mis ventanas. Estoy acomodando. Muy bien. Creo que ya podemos comenzar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está el hangout? Pantalla 1. Esta de acá. Muy bien. Ahí me avisas, Alexis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué tonto. La dejé de compartir. Y ahora sí. Dale, dale mostrar a todos para que ocupe toda la… Ah, ok. Eso. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio, ya ven mi pantalla, perfecto, vamos a meterle un zoom agresivo, ahí nomás, a este nivel, ok, lo que vamos a hacer en este ejercicio es un tour, ¿qué cosa es un tour? Habrán visto esas páginas o aplicaciones en las que tú entras y lo que tú ves es un tour, ¿no? Te dice, por ejemplo, inicia el tour y te sale un área que te dice número uno, por ejemplo, aquí encontrará pues información de la aplicación, siguiente, y vas y te sale otra área resaltada que te dice aquí encontrará ayuda y soporte de nuestro equipo técnico, siguiente, aquí encontrará pues sus pagos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, esos tipos de tour, pues hay plugins, por ejemplo, de jQuery que ya te lo hacen rápidamente, pero vamos a ver una forma muy fácil de hacerlo a manito, vamos a hacer la lógica con JavaScript y pues ya para ganar tiempo ya hice estilos con CSS, porque imagínate, se nos va 40 minutos en hacer estos estilos, esta es una ficticia aplicación de, una ficticia aplicación del tiempo, ¿no? Por eso dice Water Report, que es el reporte del clima, supuestamente es de la semana actual, los datos históricos, pero bueno, este simplemente es una maqueta X para hacernos la idea, o sea, no se preocupen, no hay funcionalidad, ni siquiera hacen nada los tabs, no hace absolutamente nada, es solamente para demostrar el ejercicio, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Acá tengo el HTML, vamos a darle una mirada rápida al HTML, por acá se me fue un icono, acá. Bien, vamos a darle una mirada rápida al HTML para que entiendan cómo está hecho esto. Vemos que hay un header, que es este de acá, este azulito, vemos que hay un header con un icon user, que es este icono de acá, un web de report, que es el título, y un icon menú, que es este que está a la derecha. Listo, nada más. Debajo hay dos tabs, este y este, son lo mismo. No hacen absolutamente nada, como digo, hago clic y no pasa nada, es solamente una muestra. Entonces, aquí están los tabs, que son hoy, semana, histórico, que son estos de aquí, y aquí están los paneles. En realidad hay un solo panel, porque la idea no era de mostrar los tabs en este ejercicio, y un H2, que sería el título de esta sección, ¿no? Incluso este puede ser un section. Listo, además hay un div que dice feedback, miren, y dice ayuda, y está por acá. ¿Lo ven? Y eso está fijo. O sea, si yo hiciera, si yo hiciera zoom acá y hiciera scroll, ven cómo se queda fijo este botón de ayuda. Y bueno, por último está el footer. Y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo crear. Voy a ponerle solamente a estos tabs, voy a ponerle, perdónenme, padding-button-2m, para separarlo nada más de aquí. Y ya. Perfecto. Listo, eso es todo. Entonces, dime. ¿Puedes hacer el código un poquito más grande? Ah, ok, claro. Vamos aquí. 20. ¡Ay! 26, ahí está, grandote. ¿Ahí está bien? Mucho mejor. Perfecto. Muy bien. Entonces, amigos, vamos a empezar a plantear nuestro problema. Nuestro problema es que necesitamos un tour. Es decir, que cuando la persona llegue a nuestra aplicación, tenga un pequeño tour que le indique qué cosa es cada elemento que ve en la interfaz. Qué cosa es este botón, este botón de acá, este botón de acá. Ah, si hablamos en términos de UX, es discutible. Este es un debate eterno porque, en teoría, una buena UX no necesita manuales. Pero no vamos a meternos a esa discusión el día de hoy. Solamente vamos a hacer el ejercicio. Entonces, necesitamos, por ejemplo, indicar que aquí hay que ponerle un indicador de para qué es este título, para qué es este botón del usuario, para qué es este botón. Es obvio que es menú, pero es un ejercicio. Si tu aplicación es más compleja, quizás sí te interese hacer ese tour. Para qué es este bloque de aquí, para qué es este bloque de aquí, para qué es este bloque de ayuda. Repito, esta interfaz es intuitiva, es entendible. No necesita el tour. Es solamente para el ejercicio. Entonces, tenemos que definir cuáles son los elementos que van a tener esa indicación en el tour. Y luego tenemos que indicar cuál es el orden. Todo sería muy chévere si el orden sería según el flujo de HTML, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos al HTML, el título, veamos, acá, el título está luego del icon user, miren. ¿Ven? El h1 está después. Y si tú quieres que el h1 esté en primer lugar en el tour, te va a tocar hacer con JavaScript una lógica adicional para que este sea el primer elemento. También podrías hacer, si quieres ahorrarte esa lógica, que el h1 esté adelante. Pero el problema es que, bueno, se te mueve completamente el diseño. Esos son los retos que tenemos, ¿no? Ese es el primer reto. Tenemos que identificar los elementos, luego identificar el orden, en qué orden va a seguir este tour. Y, por último, tenemos que definir qué mensaje va a mostrar el elemento cuando hagas el tour, ¿no? Por ejemplo, va a decir, desde aquí usted podrá ver su cuenta de usuario, editar su contraseña, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, para identificar a todos los elementos que van a ser parte de este tour, vamos simplemente a añadir la clase tour, lo más fácil del mundo. Entonces, por ejemplo, el icon user va a tener la clase tour. El h1 también va a tener la clase tour. Este también va a tener la clase tour, el ícono, estos tres íconos. Luego, cada uno de estos tabs va a tener también la clase tour. Lo vamos a dar al contenedor, ¿ya? Tour. Tour. Y eso sería todo. Ah, nos falta el feedback. ¿Dónde está el feedback? El feedback, el feedback, no lo veo. Más abajito. Aquí está. El feedback también va a tener la clase tour. Perfecto. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es ya identificarlos. Así que vámonos a nuestro JavaScript. Esto está con, lo que estoy haciendo es usar Prepros. En el curso, en el curso para el proyecto final, no vamos a usar Prepros. Vamos a usar GALP y vamos a usar Babel para compilar de MScript 6 y MScript 5. Es cierto que hoy por hoy la compatibilidad es muy alta. Ya hoy por hoy, casi que el 90% a más de MScript 6 es soportado nativamente por los navegadores. Es verdad. Sin embargo, nunca está de más curarse en salud y prevenir antes que lamentar, ¿no? Así que yo sí preferiría compilar a MScript 5, escribir con MScript 6, pero que Babel me lo compile a MScript 5 para que todos los navegadores lo comprendan. Y así me evito problemas, ¿ok? Al final de este taller vamos a mostrar una tabla de compatibilidad de MScript 6 con los navegadores para que ustedes más o menos vean cómo va el asunto, ¿ya? Bien, miren. Tengo aquí scripts en Prepros y se está compilando con Babel, por acá ustedes lo ven, y Auto Compile. Se está compilando automáticamente al archivo script-dist.js, que es el que estoy llamando acá, en la línea 53. Listo. Entonces, yo voy a escribir en el archivo scripts en sintaxis de MScript 6. Entonces, comencemos. Vamos a crear una función auto-ejecutable para poder ahí encerrar toda nuestra funcionalidad y ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar estos elementos que tiene la clase tour, así que eso es muy fácil. Vamos a decir letTourItems es igual a document, pero lo que podemos hacer es que, como estas funciones auto-ejecutables pueden recibir parámetros, pues le ponemos D y D es igual a document, así que es más rápido, pues, ¿no? Document QuerySelectorAll. Tú puedes poner GetElementByTagName también, si quieres, ¿no? Pero bueno, vamos a poner QuerySelectorAll. ¿Cuál es la ventaja de QuerySelectorAll? Que acepta cualquier selector válido de CSS, cualquiera. Incluso estos selectores así avanzados de CSS del tipo Data, Type, ¿no? O por ejemplo, este, href, este, bueno, acá tendría que ser doble comilla para que no haga conflicto. Incluso selectores de ese tipo que son ya más avanzados en CSS se aceptan. Cualquier selector válido de CSS se puede pasar como parámetro en QuerySelectorAll. Y también existe QuerySelector. QuerySelector lo que hace es seleccionarte solo el primer elemento. Esto es muy chévere. Esto es muy chévere porque si tú quieres solo el primer elemento, el navegador encuentra el primer elemento y deja de buscar. Así que aprovecha rendimiento incluso en el navegador. Pero ahora queremos todos. Así que vamos a poner la clase Tour. Recuerden, tiene que ser un selector de CSS. Por eso le pongo el punto. Muy bien. Y vamos a hacer console.log para ir mirando que hay TourItems. Vamos aquí a abrir el inspector. Y vemos que nos dice algo muy curioso. Nos dice NodeList de 6 elementos. Es un NodeList. No es un Array. No es un Array. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, LED. Dime. La consola la puedes hacer un poquito más grande. Uy, tienes razón. Si no se ve nada, ¿no? Ok. ¿Ahí está mejor? Mucho mejor. Fantástico. Entonces, por ejemplo, vamos a poner TourItems2, por ejemplo, ¿ya? TourItems2. Si vamos a decir que sea, por ejemplo, no sé, ¿qué podemos extraer de estos elementos? Sus clases, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir, este, TourItems.map, ¿no? Y podemos devolver su ClassList. Vamos a ver si funciona. Y nos dice que TourItems.map is not a function. ¿Por qué? Porque map es un método de los arrays. Y esto, aunque parezca un array, no es un array. Ese es el primer problema que tenemos cuando empezamos a trabajar con el DOM. No es un array. Entonces, cosas como maps, sort, join, etcétera, muchos métodos de los arrays no los acepta. Podemos usar un foreach. El foreach sí es aplicable a un node list. Pero otros métodos de los arrays no los acepta. Antes hacíamos cosas como array.prototype.slice.col y así lo convertíamos en un array. Con JavaScript, con mscript 6, es tan fácil como usar la sintaxis de 3 puntos y ponemos 3 puntitos acá. Y con eso, esto ya es un array. ¿Se acuerdan que antes decía node list y ahora qué dice? Array. Eso es lo primero. Ahora ya podemos trabajar como si fuera un array normalito como el que ya conocemos en JavaScript. Primer tip del día. Así que ahora, lo segundo, ya tenemos la lista de los elementos que van a pasar por el tour. Lo segundo que necesitamos es definir el orden. Así que el orden tiene que estar dado por algún parámetro o atributo o algo. Así que lo que yo voy a hacer es crear un atributo dataTourOrder. Y lo que vamos a hacer con este atributo, vamos a empezar por arriba, es darle un número. Y con ese número es como nosotros vamos a definir el orden de los elementos. Así que lo primero va a ser el título. Así que ponemos dataTourOrder. Los atributos data-algo son atributos estándar de HTML5 que te permite que tú pongas cualquier cosa después del guión. Cualquier cosa, lo que tú quieras. Y esos atributos te permiten pasar algunos metadatos importantes para tu aplicación. Entonces, como nosotros queremos definir el orden, lo vamos a hacer así. DataTourOrder1, acá. DataTourOrder2, el icono del usuario va a ser el 2. Este va a ser el 3. ¿Ok? Luego, los tabs, ¿no? Los tabs. Este va a ser el 4. El otro tab va a ser el 5. Acá. Va a ser el 5. Y por último, el mensaje de ayuda va a ser el 6. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos ahora es ordenar estos ítems, porque estos ítems están en el orden que aparecen en el DOM. Miren. Console.log.tourItems. Están en el orden que aparecen en el DOM. Miren. Primero, el icon user. Segundo, el h1. Tercero, el menú. Etcétera. En el orden que aparecen en el DOM. Pero es que yo no quiero ese orden. Ese orden, perdón. Yo lo que quiero es el orden que me da el atributo data.tourOrder. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a organizarnos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear tourItems. Ordered, que va a ser un nuevo array donde vamos a tener a todos estos elementos organizaditos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. tourItems.sort. Si tú le pones .sort así nada más, lo que va a pasar es que te lo ordena en orden alfabético según el elemento del array. Pero es que nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos usar el atributo data.tourOrder para este orden. Entonces, lo que podemos hacer es pasarle una función a sort. Entonces, le vamos a pasar una función donde va a recibir dos parámetros. A, B. Y nos va a retornar. Nos va a retornar este A, B. El A es el siguiente elemento y el B es el anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es A, Dataset. Dataset es un atributo que contiene a todos los atributos data-algo. Entonces, con Dataset tú obtienes un objeto que te devuelve todos los atributos data-algo. Entonces, por ejemplo, Dataset.tourOrder. ¿Por qué tourOrder así? Porque si bien en el HTML hay guiones, pues cuando tú pasas a JavaScript no existen los guiones. Tú tienes que usar camel case. Igual con las clases. Por ejemplo, si tú haces margin button en CSS y tú quieres hacer un margin button con JavaScript, en JavaScript no hay guión. Hay margin sin guión, sin espacio, button con la B mayúscula. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, Dataset.tourOrder menos B, Dataset.tourOrder. Perdón, tourOrder. De esa manera, si la diferencia sale positiva, pues nos lo va a ordenar. Veamos. Console.log. Crucemos los dedos a ver si lo hemos hecho bien. ItemsOrderer. Vamos a ver si ya se ordenó. Array6. Y miren. H1. Icon. IconMenu. Y ahora ya está ordenadito. ¿Lo vieron? Lo he ordenado en base al atributo DatasetourOrder. Fantástico. Entonces, ya los tengo. E incluso están con la referencia al elemento, miren, al elemento en el DOM. No pierden su referencia con el elemento del DOM. Así que ya voy por buen camino. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir, pues, definir qué va a ir dentro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos otro atributo que va a ser DataTourContent, donde vamos a escribir el mensaje para el usuario. Aquí ya podemos nosotros saltar de línea para tener esto todo más organizado, ¿no? Perfecto. Entonces, en DataTourContent nosotros vamos a poner el mensaje para el usuario. Por ejemplo, como este es el IconUser, vamos a decir, aquí puede ver y editar su perfil. Listo. Eso es todo. Ahora, en el H1. Muy bien. Vamos a poner aquí DataTourContent. Y vamos a decir, haciendo clic aquí, regresa a la página inicial. Muy bien. Vamos al siguiente. Y vamos a, acá nada más. Listo. Vamos a decir lo siguiente. Lo mismo, ¿no? DataTourContent. Este es el menú, ¿no? Este botón, despliegue el menú. Yo sé que a muchos estos mensajes les pueden parecer tontos. Pero es que el punto no es, pues, el supermensaje que te da este atributo. Ese no es el punto del ejercicio. El punto del ejercicio es cómo hacer el tour, independientemente del mensaje que tú le pongas. No puedes poner mamá, me mimo, tres tristes tigres, no importa. El asunto es el mensaje. Listo. Aquí también veamos. DataTourContent. Vamos a decir, este panel muestra los datos de la semana actual. Así nada más. Vamos a copiar para no estar escribiendo a cada rato. Y el siguiente, algo parecido. Y por último, nos quedaría el de ayuda. Y ahora el reto es, pues, navegar entre ellos, ¿no? Este panel muestra sus datos, sus favoritos, por ejemplo. Sus favoritos. Listo. Y por último, la ayuda. Y con eso ya tendríamos todos los datos. Y el reto ahora, como digo, es navegar entre esos elementos en ese orden. Así como pongamos acá, este panel muestra los datos de la semana actual. Vamos a decir, desde aquí, puede solicitar ayuda. Es obvio porque dice ayuda, pero no me vayan a trolear, no es solo por el ejercicio. Bien. Listo. Ya tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos todo esto. Así que ahora vamos a meter ese contenido, esos datos, vamos a meterlo dentro de cada uno de los elementos. Así que hagamos lo siguiente. Hagamos tourItemsOrder.Foreach. Foreach es una forma de recorrer el array y a cada array aplicarle una función. Entonces, aquí vamos a usar una función de flecha, que son las que se usan en M3P6. Y vamos a pasar dos parámetros. Entonces, el, 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 en Forage recibe dos parámetros. El primer parámetro es el elemento. Y el segundo es el índice de este elemento en el array. Como necesitamos esos dos datos, vamos a pasárselos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El punto inerHTML va a ser más igual. Más igual significa que a lo que ya había le vamos a añadir algo más. No lo vamos a reemplazar. Si yo pongo igual a secas, lo estoy reemplazando. Por ejemplo, si yo pongo aquí hola, ¿ves? Ahora dice hola por todas partes. ¿Lo ven? Significa que he reemplazado lo que había y le he puesto ahora hola. Pero si le pongo más hola, más igual, significa que me deja lo que había y le añade este hola. ¿Ven? Hola, hola, hola por todas partes. ¿OK? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir. Antes, ¿cómo hacías si tú querías añadir elementos a partir de variables? Pues, tú tendrías que hacer hola más, ¿no? Más el punto dataset.tourcontent, ¿no? Guardo. Y ahí está. Aquí puede ver y editar su perfil, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Teníamos que hacer estas concatenaciones que cuando se hacían largas eran odiosas. Porque había que estar viendo y viendo el espacio y todas esas cosas. M-script-6 nos ofrece los templates y strings que son súper chéveres que nos permiten directamente insertar variables dentro de strings. Lo que necesitamos simplemente es escribir backticks. Ya no escribimos comillas. No, ahora escribimos backticks, que son como acentos, pero al revés. Acentos graves. Y ahí escribimos un string y cuando querremos meter una variable, simplemente escribimos $, llaves y entre las llaves el valor de la variable. Otra ventaja de los templates y strings es que nos permite saltar de línea. Cosa que no podíamos hacer antes, ¿no? Con los strings normalitos. Así que vamos a decir que dentro vamos a crear un tour content. No me funciona aquí esto. ¿Qué color? OK. Vip class. Tour. Content. OK. Ahí ya me lo está reconociendo el editor. Miren qué chévere. Y dentro vamos a poner el contenido de ese atributo tour content. Entonces, como él representa a cada elemento, simplemente hacemos la interpolación. El punto dataset punto tour order. ¿Listo? Veamos. Ah, tour order no. Tour content. Sale todo feo, pero con CSS lo arreglamos. No pasa nada. Eso no se preocupen por eso. Y también abajo vamos a poner un enlace a, ahora ya me lo reconoce, que no lleve a nada, que tenga la clase next, que acá diga siguiente. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Perfecto. Ya está. Entonces, ahora simplemente el reto es que este botón siguiente me lleve al siguiente elemento. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está el reto, ¿no? Pero tengo el índice. Tengo el índice. Así que lo único que yo necesito es capturar el índice del elemento actual y que cuando haga clic en siguiente se vaya al siguiente índice. Así que aquí dentro del for each vamos a hacer un add event listener al elemento. Al elemento. No al enlace. ¿Sabes por qué? Porque el enlace en teoría no existe, porque lo acabas de añadir. Así que lo que hacemos es un add event listener al elemento y hacemos algo llamado delegación de eventos. Vamos a ver. Es un add event listener a todos los elementos. Vamos a escuchar el clic y vamos a decir que cuando ocurra el clic va a pasar lo siguiente. Vamos a pasar el objeto evento para hacer un prevent default por este A, ¿no? No nos vaya a hacer comportamientos inesperados. Y luego lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a definir si el clic se hizo en el A o no. Recuerda, estamos haciendo el add event listener en todo el elemento. Y todo el elemento es todo. Todo esto. En cualquier lugar del elemento puede ocurrir el clic. Pero cuando el clic ocurre en un hijo, podemos detectar en qué hijo ocurrió. Eso es lo interesante. Eso se llama delegación de eventos. Asignamos el evento en el padre y escuchamos en qué hijo se genera. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes una galería de 100 fotos. Entonces, tú no vas a escuchar el evento en las 100 fotos. Es un poco fuerte, ¿no? Entonces, lo que haces es simplemente escuchar en el padre y luego detectar en qué hijo se disparó el evento y según eso tú aplicas una acción. Así que eso estamos haciendo. Aplicamos en el padre y luego detectamos y se hizo clic en el botón siguiente. Así que vamos a hacer un if y vamos a hacer lo siguiente. e.target.classlist.contains.next. ¿Eso qué significa? Significa que si el target, ¿cuál es el target? Del elemento donde se hizo clic. Si tiene la clase next, que la tiene este elemento de acá. Si la tiene, pues que ocurra algo, ¿no? Que ocurra algo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá console.log.el. Que sería el elemento, ¿no? Vamos a ver si está funcionando. Veamos si está funcionando. Hago clic acá. Miren, ¿ven? Me devuelve el elemento. ¿Ven? console.log.el. Vamos a hacer clic acá. Perfecto. Me devuelve ese elemento. Está funcionando. Genial. Y si hago clic aquí, no me devuelve nada. Si hago clic aquí, no me devuelve nada. Tengo que hacer clic en el enlace. Hago clic acá. Y me devuelve el elemento. Genial. ¿Y qué tal que yo digo console.log.y? Que es el índice, ¿no? Veamos. Hago clic aquí. Uno. Hago clic acá. Cero. Fantástico. Hago clic acá. Dos. Genial. Me está devolviendo el índice. Entonces, eso es lo que yo necesito. Lo demás, simple y sencillamente, lo voy a controlar por el CSS de toda la vida. Con CSS muestro y oculto elementos y ya. Lo único que necesito acá es lo siguiente. Voy a decir que este elemento, el elemento donde se esté ejecutando el evento, va a tener classList.toggle.toggle.tourActive. ¿Ok? Entonces, ahí le estamos diciendo, este elemento va a tener o va a dejar de tener la clase TourActive. Entonces, veamos. Vamos a mostrar los elementos. Vamos a mostrar este elemento de acá. Perfecto. Ahí está. Y tiene que aplicarse la clase TourActive. Veamos. TourActive. ¿Lo ven? Apareció la clase. Fantástico. Está muy bien. Y si tenía la clase, se la quita. Veamos. Se la quitó. Fantástico. Y lo que tenemos que hacer es ir ahora al siguiente. ¿Y cómo vamos al siguiente elemento? Pues, hacemos lo siguiente. TourItemsOrder, que es el array que contiene a todos los elementos. Y le ponemos i más 1. ClassList.toggle.tourActive. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que cuando hagamos clic en el elemento, este elemento obtenga o pierda la clase TourActive y se la añada al siguiente elemento. Entonces, veamos si funciona. Hagamos clic acá. El siguiente elemento. Espérense. ¿Cuál es el siguiente? Aquí está el siguiente. TourActive. En realidad, este toggle está mal. Este debe ser Remove. Remove porque debemos quitársela, pues, obviamente. Y el siguiente elemento debería ser Add. ¿Cierto? Vamos a probar. Listo. Entonces, lo que hacemos es que se le quita la clase TourActive aquí. Si es que la tenía y si no la tenía, no pasa nada. Y luego se le añade al siguiente elemento. Entonces, el siguiente reto, amigos, es simple y sencillamente usar CSS para mostrar o ocultar elementos según esta clase. Así que antes de pasar al CSS, porque creo que ya casi toda la parte de JavaScript está lista. Y el CSS es rapidito. Vamos a ver si hay alguna pregunta, Alexis, por ahí. Bueno, el chat ha estado movido, pero un poquito off topic, ¿vale? Esa gente, ¿qué le pasa a esa gente? No, una pregunta que sí está interesante. Dice, ¿esto que estás haciendo el día de hoy es lo que se va a ver en el curso, ¿cierto? En el proyecto final vamos a hacer proyectos como este utilizando el DOM, JavaScript en el navegador, en el proyecto final. Sin embargo, el curso es sobre lenguaje específicamente. Por ahí vi un mensaje en el chat que decía, ¿JavaScript orientado a qué? Y bueno, una pregunta un poco extraña, ¿no? Claro, entiendo, tal vez en Node, en el navegador o lo que fuera, pero este es un curso de JavaScript desde cero. Así que lo que te enseña es el lenguaje. Exacto. Y a ver, es que están bastante confundidos con la función Arrow. Nunca la habían visto y dicen, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero también se explica en el curso, ¿verdad? Por supuesto. Todo el curso es con MScript 6, que es la última versión de JavaScript. Entonces, ya es un estándar hoy por hoy, ¿ah? No es que digamos, uy, este, apréndela porque en un año va a ser un estándar, ¿no? Así que tú vas a estar adelantado al resto. Nada que ver. Al contrario, si tú no sabes que es un LED, que es una Arrow Function y cosas así, o por ejemplo, que es un template string, de verdad deberías preocuparte porque así es como se escribe JavaScript hoy en día. Exacto. Sí, sí. Eso es lo único que como que están como, oh, ¿qué es esa función Arrow? Porque tal vez están acostumbrados a ver callbacks solamente con Function, Function, Function. Claro. Exacto. Sí, o sea, te da muchas ventajas las funciones Arrow sobre las funciones tradicionales, ¿no? Sin embargo, también traen algunos retos como el lexical disk, ¿no? El disk ya como que sale de contexto. Pero eso lo vamos a ver en el curso. O sea, en resumen, para los amigos que están en el chat, el curso te enseña el lenguaje. O sea, no en el navegador, no en Node, no en un robot, no, no. El lenguaje JavaScript desde cero, desde las variables, pasando por los tipos de datos, las estructuras de datos como objetos, array, los ciclos, etcétera, ¿no? Las clases. Y al final, para finalizar el curso, las dos últimas clases son JavaScript en el navegador. Porque yo creo, y bueno, creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo, ¿no? Que cuando tú empiezas a aprender JavaScript, pues lo vas aplicando al navegador. Exacto. Pero obviamente lo puedes aplicar también al servidor con Node.js. Pero te enseñamos el lenguaje y el proyecto final van a ser varios ejercicios de este tipo. Directamente ejercicios en el navegador. A crear cosas en el navegador. A entender el DOM. ¿Ya? Exacto. Bien. Vamos a pasar al CSS, que creo que va a ser rapidito, espero. Espero. Espero, porque uno nunca sabe, pero vamos, no vaya a ser como el proyecto de ayer. Que Alexi se durmió. Qué maratón. Bueno, a ver, tenemos las clases. ¿Cómo? Están haciendo una pregunta mientras, mientras te preparas ahí. Dice, ¿la función arrow es una expresión lambda? Bueno, primero miremos qué es una expresión lambda. Una expresión lambda es una rutina, una función que no está enlazada a un identificador. Por lo tanto, la respuesta es sí. Las función arrow son expresiones lambda. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Ok. Aquí estoy agregando un turn data que va a envolver todo esto. Por motivos solo de CSS. ¿Ya? Solo por motivos de CSS, porque me es más fácil usar un contenedor y desde ahí, pues, dar estilos a todo. Pero obviamente ustedes pueden refactorizar esto cuanto a veces quieran, ¿no? No pasa nada. Bien. Entonces, voy a ver las clases que tengo. Tengo turn data, turn content, turn content. Creo que en vez de next, turn button, turn button y ya, ¿no? Pero, bueno, para hacerlo más semántico. Entonces, veamos, turn active, turn data. Vamos a poner las clases que tenemos para entender qué es cada cosa. Turn content. Y el botoncito next. Así, rapidito nada más. No vamos a preocuparnos de que sea hermoso ni nada. Simplemente que funcione. Ya luego, tal vez en otro momento, lo mejoramos, ¿no? Entonces, turn data debería estar oculto. ¿Sí? Debería estar oculto. Display none. Perfecto. Vamos a quitarle el oculto porque quiero darle un poco de estilo. Solamente quería probar eso. Entonces, en turn content vamos a darle un font size de 12 píxeles, por ejemplo, pequeñito. Muy bien. No, 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 no. Es que esto debe ser en turn data que es el contenedor. Ahí se aplica también al link. Bueno, está muy chiquito. Vamos a darles .9 em. .8.7. Es que el em depende siempre del padre. Y eso me vuelve loco a mí. Ahí está. Mucho mejor. Listo. Un weight normal. Listo. Para que no esté así todo grueso, ¿no? Listo. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a posicionarlo. Creo que está bien la posición, ¿no? Me parece que está bien la posición. Así que los botones solamente vamos a darle color. Muy bien. Y creo que sería todo. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a hacer ahora que display none, display sea none para esos elementos. Y en tour active, tour data, es decir, el hijo, ¿no? El tour data dentro del tour active debe tener display block. Perfecto. Ya ven. El primero está activo. Veamos. Siguiente. Este botón despliegue el menú. Muy bien. Veamos, veamos, veamos. Vamos a darle. Lo que pasa es que ya tenía un active por el tema del JavaScript, ¿no? Entonces, tenemos que darle un active para que inicie. Por ejemplo, aquí. Tour active. Tour active. Muy bien. Perfecto. Entonces, veamos. Siguiente. 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 Uy, ahora no se muestra porque está color blanco. Debe ser un botón mejor, ¿no? Un botoncito. ¿Dónde están los estilos? Aquí. Vamos a decir que sea un background color 2. Ahí está. Muy bien. Text decoration none. Un display in line block. Un line high de 1.6 y un padding de 0.5m. Ahí está. Muy bien. Y todo el tour data vamos a darle un border, un pixel sol. O incluso lo que podríamos hacer. Vamos a ver. No quiero complicarme con eso y hacer muy largo el detallar de hoy. Así que no voy a ir a eso, salvo que haya tiempo. Vamos a darle color 1 y un padding de 0.5m. Así, chiquitos, para que se vea. Oh. ¿No hay la variable color 1? Ah, es color a secas nada más. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Acá. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Line block. No, pues dice display none. Ok. Muy bien. Ya. Actualicemos la página y veamos cómo va esto. Siguiente, 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 siguiente y siguiente. ¿Lo ven? Perfecto. ¿Y terminó? Sería cosa solamente de añadirle mejores estilos, ¿no? ¿Qué te parece, Lesslie? Claro, de pronto una, ¿cómo la llaman? Un overlay negro, ¿no? Sí, unas bolitas estas de, como de chat, apuntando y ya. Ah, uy, pero eso nos demora más. Lo que podemos hacer, ¿sabes qué es? Es ponerle un overlay. ¿Qué es un overlay? O sea, una capa negra. Ah, ya. Podemos hacerlo. Ah, para que solo se note el. Claro. Ya. Podemos hacer lo siguiente. A ver, este. Podemos hacer que cuando empecemos a hacer clic. Espérense, podemos hacer. Piensa, 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 piensa. La idea es que cuando haga clic, recién se añade una clase al body. Tendría que haber un botón que diga iniciar turno, ¿no? Definitivamente. Que esté al centro. O que cuando encuentre el último elemento, se quite el overlay. Buen punto. Creo que es más fácil incluso. Pero ahí, ¿cómo sabrías cuál es el último elemento? Por el índice. Ah, cuando el índice sea igual a tal, quitarlo. Claro, claro, claro. Bueno, entonces podemos ponerle directamente aquí el class overlay, por ejemplo. ¿No? Y cuando lleguemos al último elemento, le quitamos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a los estilos y vamos a decir que body, con la clase overlay, tenga un before, ¿no? Que va a ser un position fixed, top 0, left 0, width 100%, height 100%, background negro, por ejemplo, para verlo bien. No se ve. Ah, te falta el content. Recuerden que sin content no se dibujan los pseudoelementos. Perfecto, ahí está. Vamos a darle un z-index alto, 100, por ejemplo. Perfecto, ahí está. Entonces, le ponemos un rgba de 1.8, puede ser. Mucho, creo, mucho. 6. Ahí, ¿no? Y lo único que hay que hacer es que el active esté por encima. Y ya. ¿No? OK. Veamos, 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 veamos. Aquí, aquí mismo. Es en el CSS, no hay nada que hacer en JavaScript. Esto es CSS nada más. Aquí el active, aquí. No, ¿dónde está el active? ¿Dónde está el active? Por Dios, ¿dónde está? Es que no está solo, está separado acá. Bueno, lo que podemos hacer es así. Sí, ya. Entonces, position relative y z-index 200, por ejemplo. Y no crece, ¿por qué no crece? ¿Por qué no sale adelante? ¿Por qué no sale adelante? Dur active, veamos. Veamos, veamos. Vamos a abrirlo. Position relative. Sí, está con el z-index, pero aquí nos falta algo. Espérate. Position absolute. ¿Qué me está fallando? Ah, no, 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 no. Ya sé que está fallando. Espérate. El header, el header, el header, el header, ¿tiene un z-index o no? No tiene un z-index. Es que aquí hay un stack. Y los stacks son todo un drama. O sea, para los que no sepan, les cuento. Cada elemento crea su propio stack en un z-index. O sea, el z-index no va a lo largo de todo el HTML. Se crean stacks. Entonces, si este elemento tiene un z-index declarado, su stack, crea su propio stack para sus hijos. Así que si un elemento está sobre este, siempre sus hijos van a estar por debajo de ese otro elemento. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Porque es como un contexto. Es como un contexto aquí nada más. Y así le pongas lo que le pongas, este está debajo. Entonces, bueno, creo que eso nos tomaría un poco de tiempo, pero lo podemos hacer en otro detalle, ¿no? Porque es CSS, nada más, ¿no? Sí, sí. No, no es algo, pues, este, no hay lógica de por medio ni nada. Todo es CSS. Solo que me da un poco de rabia. Se supone que yo sé CSS. No, porque la idea sería entonces, en vez de hacérselo a todo el body, hacérselo al container, algún container mayor y ya, ¿no? O sería igual. Sí, espérate, algo así, claro. Espérate, el main header, position fixed. Por si acaso voy a probar que le quito el position fixed. Claro, ¿ves? Mira, ¿te das cuenta? ¿Viste lo que pasó? Sí, sí, sí. Ese es el detalle. Le quité el position fixed y ahora sí aparece, mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Es justamente lo que yo estaba diciendo, que es el tema del stack. Ya. Eso sí nos va a demorar un rato, pero bueno. Pero justamente, yo lo que quiero probar es que miren que mi teoría era la correcta. Hay un stack de apilamiento y sí demoraría un ratito. Pero la idea está. Sí, sí. La idea está. Y simplemente vamos a quitarle la clase overlay y creo que podemos dejarlo para otro detalle y terminarlo bonito, ¿no? Pero la idea está ahí, amigos. Miren, siguiente, 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 siguiente y siguiente. Y todo eso lo hemos hecho. Este se movió porque le saqué el position. Pero bueno. Ahí está. Y todo esto, amigos, lo hemos hecho con EnmaScript 6, que es lo que vamos a enseñar en este curso. Así que, por último, vamos a ver esta página de acá. La voy a pasar en el chat. Y miren, en esta página vemos la compatibilidad. Ahí la estoy mostrando en el chat, la compatibilidad de las nuevas propiedades de EnmaScript 6 y los navegadores. Y no solamente los navegadores, también los compiladores. Miren, y los polyfiles. ¿Ven? O polyfill. Bueno, no estoy seguro cómo se pronuncia. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice translator. Polyfiles, dice. Ya, se pronuncia polyfile. Bueno, los compiladores y los polyfiles están acá. Aquí están los navegadores, por aquí, miren. Edge, IE7, IE8. No sé por qué están aquí, pero bueno. Miren lo completa que es esta tabla que hasta tiene IE7. ¿No? Edge 13, Edge 14, Edge 15, Firefox. Este FF es Firefox. Por aquí está Opera. Por aquí está Chrome. Este CCH es Chrome. Por aquí está Safari, etc. Está Node, incluso miren. Server, Runtimes, Mobile. Eso está súper, súper chévere. Entonces, nos muestra que si bien hay una compatibilidad extrema, por ejemplo, miren, Node 0.10. De verdad no debería interesarte en Node 0.10, ¿no? Ya estamos en el 7, creo, ¿no? Miren, el 6 ya soporta toditito en Node. Bueno, Node es servidor. Lo que más nos importa cuando estamos comenzando con JavaScript es el navegador. Y si vamos a navegadores, aquí vemos, pues, que las versiones actuales están, prácticamente soportan todo lo que es en el script 6. ¿Se ve? Miren, aquí está Chrome, la versión. Bueno, esta ni siquiera es la versión actual. Ya está. No, sí es la versión actual, miento. 56 es la versión actual. Miren, aquí solamente hay este amarillo, es que es un soporte parcial. Vamos a ver qué es. ¿Qué cosa será este soporte parcial? Dice Rage Prototype Compile. Bueno, ya son cosas más avanzadas, ¿no? Pero las cosas, miren, por ejemplo, parámetros por defectos en funciones, parámetros res, el operador spread, de tres puntos que usamos esta vez para los, para convertir un knowledge en un array, etcétera. Todos esos son soportados. Así que los invito a chismosear esa página, que es una tabla muy completa, donde ustedes pueden ver toda la compatibilidad. Claro que pueden irse también a Canayus. El detalle con Canayus es que tendrías que ir a buscar propiedad por propiedad, ¿no? Y demora más. Entonces, escuela.digital.js. Ahí van a poder ingresar para mirar el curso. Esa Vespa está hermosa. Algún día voy a tener mi Vespa y me voy a pasear por los montes italianos. Ese es mi sueño. Está hermosísimo. Listo. Entonces, en los tabs vamos a ir a Temario. Y vemos acá las cuatro semanas, lo que se va a ver durante las cuatro semanas. Espérame, yo abro aquí el chat para verlo. Listo. ¡Ah, qué bien! Estoy más preparado que un yogur. Sorteo. ¿Esa frase es colombiana? Sí, acá se dice muchísimo. Ah. Más preparado que un yogur. Porque el yogur es preparado, ¿no? Se prepara con diferentes cosas. Bueno, todo es preparado, pero nunca escuchas esa frase. Dale, dale. Listo. Entonces, los fundamentos. La historia, características de JavaScript, la sintaxis, las variables y constantes. Oye, espectacular esto de ya poder utilizar constantes en JavaScript, cositas de estas. Es algo muy, muy importante. Sobre todo para los que venimos del backend. Que nosotros sí estamos acostumbrados a utilizar constantes, este tipo de variables así. Ya. Y nos hacía falta, nos hacía muchísima falta. Los tipos de datos, los operadores, las propiedades y los métodos. Ciclos y condicionales el 10 de marzo. Pues las condicionales, el operador ternario, el for y el for off. Súper chévere ese. Break y continue. While y the while. Y el switch. Vale. En la semana 2, entonces, estructuras de datos. Lo que son los array, las operaciones con los array, recorrer array sin ciclos. Qué chévere eso. Los objetos, operaciones con objetos, los maps y los sets. Espectacular esas estructuras de datos. Son nuevas con M3-6. Súper chéveres. Súper chéveres. Los maps son una herramienta que nos ayuda, nos... Mejor dicho, en la universidad solamente nos enseñaban arrays. Bueno, claro, muchas... El map en algunos lenguajes no es tan... No es tan viejito. Pero si hubiéramos aprendido maps en esa época, hubiéramos resuelto los parciales mucho más fáciles. ¿En serio? Dice, el 17 de marzo se van a dedicar a funciones, funciones declaradas, funciones anónimas y funciones arrow. Bueno, para las personas que estaban preguntando qué es eso del arrow, ahí se va a ver la ejecución de las funciones, los parámetros de las funciones, el scope de las variables, this, closures, composición y generadores. Uy, eso de generadores es súper chévere. Bien, ¿qué más hay? Bueno, en la semana 3, programación orientada a objetos. Oh, esta semana está espectacular. Bueno, todas las semanas, pero es que la programación orientada a objetos es un clásico muy lindo. Clases, el constructor, propiedades y métodos. Métodos estáticos. Espectacular esto de los métodos estáticos. Poder crear funciones de clase es muy chévere para no tener que estar instanciando objetos para cambiar una sola función. Sí, sí, había que hacer trucos antes para eso. Ah, eso es. O instanciar. Y puros news. En este bar o en la ley. Antes, antes decía, claro, había que instanciarlo o había que hacer trucos con el prototype. Había que subir en la cadena de prototipos para declarar el método estático. Era una vaina. Sí, sí, sí. Pero ya con el static, ya súper chévere. Herencia y getters y ceders. Súper chévere. El 24 de marzo se van a ver las clases date, la clase mat, la función setTimeout y setInterval. Muy chévere. Y en la última semana se ve JavaScript y el navegador con el DOM, nodos, elementos, nodeList, DOMTokenList. Oh, ¿qué será eso? Eso sí no lo conozco. Los DOMTokenList, o sea, son los datos que te devuelve un elemento, pero sus atributos en bocas palabras. Por ejemplo, cuando tú haces un classList, te devuelve algo que parece, entre comillas, un array, ¿sí o no? Un classList. Sí, sí. Pero es un DOMTokenList. Ah, súper chévere eso. Súper chévere. El DOM, oh, no sé cómo pronunciarlo. Traversi. Traversi. ¿Ok? Eventos y el window. Boom. Bueno, el DOM Traversing, así para hacer una pausa rapidita, es para los amigos que usen jQuery. Y aquí, ojo, ¿ah? Si tú usas jQuery, este curso es obligatorio para ti porque vas a dejar de usar jQuery de una vez por todas. Porque en jQuery tú haces before, appen, no, appen, appen, ¿no? Porque en, sí, appen. Ya me olvidé ya porque en, appen, prepen. Sí. Rapid, after, before, cosas así, ¿no? Este, pero eso te amarra a jQuery. Hay amigos que todavía traen toda la librería solamente para seleccionar al padre. Mmm. Solo para eso. Ya, ya, ya. Entonces, deberías ya, sí o no, a estas alturas ya no debes estar haciendo eso. Si tú eres de los que todavía usan jQuery para hacer DOM Traversing, DOM Traversing es navegar alrededor del DOM, moverte en el DOM, ir al hermano, al padre, al hijo, moverte, ¿no? Si todavía eso es jQuery para DOM Traversing, este curso es obligatorio para ti porque vas a dejar de hacerlo. Vas a hacerlo con JavaScript puro. Y si estás utilizando jQuery solo para traer un Ajax, se hizo una detalle el Premium donde vimos con JavaScript Vanilla cómo hacer nuestra propia librería de Ajax que también va a quedar para los que compren este curso. Entonces, Sí, correcto. Es decir, a jQuery se le debe muchas de estas cosas de traer como el Query Selector porque antes del Query Selector obligatoriamente tocaba con jQuery hacer, por ejemplo, punto clase, hijo directo, punto clase para traer un elemento. Eso se le debe mucho a jQuery. Pero pues hoy en día con Vanilla lo puedes hacer sin problema. Sí, sí, más aún lo que ha traído MScript 6 pues es tremendo. Es verdad, hubo un momento en que realmente hacer todo por JavaScript puro era una locura, pues, ¿no? Ya jQuery te resolvía todo, pero obviamente los tiempos cambian. Exacto. Bueno, y el proyecto final dice crearemos sin librerías ni framework. ¡Wow! Así, ¿cómo es que dices tú? Como... Como macho. Como los machos, así. efectos que mejoran la experiencia de la UI y la experiencia de usuario. Entonces, tendremos un slider infinito, un scroll animado, sticky elements, animaciones en scroll, Lightbox Gallery, este sí se usa muchísimo, Lightbox Gallery, scroll spy menu, ¿qué es eso? Scroll spy menu. el pay menu es que cuando tú estás bajando, debes haber visto esas páginas que son una sola página, o sea, una sola URL y abajo está contacto, en el medio está proyectos, ¿no? Y cuando tú vas bajando, el menú se activa según en qué sección estás. Debes haber visto. Súper chévere, ya, 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 ya lo entendí, súper chévere. Y los filtros y la búsqueda. Todo eso con ECMA, ECMA Script 6, ¿ok? Entonces, ya, no hay excusa para no inscribirse en el curso, súper chévere. Si ustedes han tomado HTML y CSS en Escuela Digital, este es el siguiente paso obligatorio. Si tú estás todavía con JavaScript en su versión MScript 5 y tal vez todavía ahí con algunos detalles de teoría que no terminas de entender, también este curso es para ti porque de frente vamos a MScript 6 de frente. Ya no, obviamente hay cosas de MScript 5 que siguen existiendo, obviamente. Uno no reemplaza al otro, sino que lo mejora. Entonces, de frente. También, si tú usas jQuery, como ya hemos dicho, si tú hasta ahora todavía tienes que traerte jQuery para seleccionar un elemento, para hacer un toggle, para hacer un onclick y cosas así, necesitas jQuery para esas cosas, pues, no, pues JavaScript ya mejoró suficiente. Entonces, ya no necesitas jQuery. Entonces, necesitas este curso para ya divorciarte de una vez. Entonces, Willy, nos mandas un mensaje directo con tus datos, nombre, nombres, correo electrónico y este, y este, se me va, El curso de Javascript. País, 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 para tenerlo también, ¿no? País. Sí. Entonces, nos mandas un mensaje con tu nombre, correo y país por mensaje directo, por favor, ya te seguí, así que mandas mensaje directo y ahí te, ahí te damos, por interno, te damos el acceso. Entonces, ¿sería todo? ¿Algo final, Alexis, para despedirnos? No, muchas gracias por todo. Nos vemos entonces el lunes que comenzamos con, el lunes es Android, ¿verdad? Sí, el lunes a las 5 de la tarde, Android desde cero. Entonces, nos vemos el día lunes con Android desde cero y el martes con Javascript. Y no se pierdan el descuento de fin de curso de programación y CSS. Nos vemos el próximo E-Taller, ya serían 82 E-Taller, imagínense, con otro tema del mundo de la tecnología. Se viene un tema interesante la próxima semana. Ya pronto les contamos hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.